Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Let's Play de Beyond Two Souls. Estamos aquí en una nueva aventura que tiene muy buena pinta, de hecho, viniendo de los creadores de Heavy Rain, un juego que tú jugaste. Me lo pasé. Bueno, yo estuve viendo, ¿eh? Y es un auténtico juegazo, la verdad. Así que vamos a ver cómo nos sorprende los chicos de Quantic, ¿cómo es? Quantic Dream, con esta aventura que la verdad es algo bastante extraña. Pero bueno, antes de empezar deciros que se puede jugar dos personajes, o sea, bueno, podemos jugar los dos. Bueno, cada uno con su mando. Cada uno con un mando. Porque en teoría, cualquier juego se pueden jugar dos, pasas el mando y ya está. Ya, en dúo, en el cual, pues, yo llevo a Jodie, que es la protagonista, ¿vale? Y yo a Aiden, que eso será... Bueno, ya veremos a ver qué es. Bueno, X... Puse X para confirmar. Bueno, pues nada, vamos a empezar. La verdad que así, de esta manera, sí jugamos los dos, porque si no juego yo solo y mira, se queda mirando. Y se aburre un poquillo. Así que bueno, vamos a empezar la partidica, el nuevo. Se inicia, se elimina la anterior partida. No sé qué partida. Supongo que ha sido al... Cuando actualizaste, ahí, cuando... Actualizar y... Instalaste el juego. Instalar el juego, vale, bueno. Pues nada, vamos a empezar esta nueva aventura. Vamos a ver qué tal. Venga, vamos, al lío. Vamos a ver qué tal. Recordar todo lo que ha ocurrido hasta este momento. Recordar quién soy. Si tuviera que contar cómo empezó todo. Debería empezar por aquí. Muy bien. Te encontré a un lado del camino, en medio de la nada. ¿Ha habido un accidente? ¿Alguien ha intentado hacerte daño? Joder. Eso parece. ¿Qué te parece un nombre? ¿Alguien con quien contactar? Debes de tener familia. Amigos. Alguien que pueda decirnos quién eres. Hola. ¿Ni Mu? No hablas mucho, ¿cierto? Nada. Bueno, si no me ayudas, no puedo ayudarte. No vamos a ningún sitio. Lo tiene complicado, ¿eh? ¿Es una cicatriz? ¿Es reciente? ¿Cuño? ¿Y eso? ¿Tienen poder psíquico de esos? No lo sé. ¿Es el que ha hecho el malo de Spiderman? Sí. Lo sé. Ya vienen. ¿Que vienen? Vaya, si vienen. Joder, ¿no? Hostia, cuánta peña para... Para una niña, ¿no? Un segundo, ¿qué es lo que sucede? La joven que ha traído. ¿Dónde está? Ahí no está. Joder. Sin escapatoria, ¿eh? Y encima habré. Ja. No, hombre. ¿Que entráis o no? ¿Pero está o...? Amo, no me jodas. Joder, nene. Ay, te dejan ahí. Vale. Hola. Ahí están. Eso es lo que se supone que ha pasado. Ah. Ha dejado a este solo. Jody, ¿pero qué has hecho? No joder. Defenderse, ¿no? Defenderse no es más que eso. Lo más lógico. A saco, por eso mira, están todos muertos. Pero si es que mira a la comisaria, lo que sea, de saco me ha acabado. ¿Qué? Joder. Decíamos que solo era una niña. Bueno, mal. Bueno, ¿cómo empieza la cosa, eh? El experimento. Bueno, bueno, bueno. O sea, tiene que tener unos superpoderes que te cagas porque hay gente armada y todo el rollo no ha podido con ella. Imagínate. ¿Qué? ¿Qué? Ah, mira. Cuando era pequeña, se supone. Sé que estás entretenida jugando y todo eso, pero creo... Qué mola. Que ya es la hora, cielo. Vale. ¿La llevas tú ya? Sí. Vamos, pequeña. Ya tendrás tiempo para jugarlo, ¿no? Madre, tranquilo, tío. No, Jope. Bonito cuarto, ¿eh? Por eso. Bastante grande. ¿Solamente para ella? ¿No? ¿Dónde vas? O sea, ¿eh? ¿A qué hay por aquí? Sus dibujos. Tú y tus investigaciones, ¿cómo no? Sí, hay que mirarlo todo. Vamos. ¿A ti te lo van a decir? Venga, Nathan nos está esperando. Bueno, tío, esto... Hola, Cole. No me fastidies. ¿Qué? ¿Alaratorio o algo así, no? Eso parece. Están todos vestidos. Están todos doctores, ¿no? O algo así. Sí. Hola, preciosa. Qué guapa estás hoy. Es mona la niña, ¿eh? Por eso. Sí. Es aquí. Mira. Ah, sí. Ya lo he hecho. Vamos. Hola. Uy. Hola, Jody. ¿Qué tal el día? No está mal. Ese es el del poli, ese caso, el Iván, ¿no? Sí, sí. No, el poli, el del coche. Sí, sí. Parece como su tutor o algo así. Vamos, creo que es el tema muy rápido. Vale. Te vamos a poner esto. ¿Te acuerdas de esto? Es como una corona. Sí, señor. Fíjate. Si pareces una princesa. Sí, princesa. Igual. Con todo el aparatajo ese. Tranquil. No te pasará nada. Si me necesitas, estoy en el cuarto de al lado. Ok. O sea, tiene para experimentarla. No sé. Pero con eso que le han puesto la cabeza. Jody, ¿puedes oírme? Bien, empecemos. Kathleen está en el otro cuarto. Y tiene las mismas cartas que tú. Ahora ella va a escoger una. Y tú tienes que intentar adivinar cuál ha elegido. ¿Crees que podrás? Pues... Sí. Confío en Jody. Genial. De acuerdo, vamos a probar. Primera carta. Me ha ido al mando. ¿Eh? ¿Ah, eso soy yo? ¿Sí? Sí, o yo. Es que me ha ido al mando. ¿Cuándo ha salido eso? A ver, mueve tú. No. No. Vale, vale, vale. ¿Y yo soy la cosa esta? Aiden, ve al otro cuarto y dime qué carta es. Tú eres... Hola, tú eres... Yo sé, la cosa esta rara. Ay, la madre. Puede estar enfrente, supongo, ¿no? No, aquí. Aquí está eso. No, aquí están... A ver, por ahí. Momento. Aquí no puedo pasar. ¡Mírala! ¡Hala! Claro, yo tengo que ver la carta. En todo este archivo, ¿no? Hostia, qué bueno, tío. No la escondas. Eh, una estrella. Vale. ¿Y ahora? Ah, vale. Anda. Ah, está guay, ¿eh? Vale, o sea... Ah, es un chivato eso. Mola, 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 tío. Para juegos de cartas, eso es un trucazo, ¿eh? Guau, ganamos siempre. Vale, entonces. Voy. Siguiente. Para ir al casino. Vale, o sea, yo te doy la orden y tú ahora es el momento para... Ah, vale, cuando sale ahí, me das tú a mí. O sea, le das tú y me salgo yo. Cuando tú, supongo, que mires la carta o cualquier otra cosa, le das al triángulo y entonces pasará a ser... Uy, ¿qué se va esto? Cuadrado. Y ahora me voy otra vez. Sí. Vale, vale, entonces cuadrado. O sea, el triángulo, yo te paso el turno, el triángulo y tú me pasaré el turno. Sí, hostia, qué bueno, tío. Siguiente. ¿Y se lo adivinan mal? Cambia la historia, supongo, ¿no? No, pero de momento no. Hay 20 y pico finales. Imagínate. Ya ves. Ah, puedes hacer todas mal. Una mal, dos mal. Uh. Sí, sí. A ver, tú. Rayas. Como golas, si te pones al revés. Tu turno. Vale. Muy bien, Jordi. Vamos a probar otra cosa. A ver, ¿qué pasa ahora? En la mesa de la otra habitación hay unos bloques de construcción. ¿Crees que puedes tumbarlos? ¿Eh? ¿Que haga qué? ¿A eso? Sí. Vale, ¿cómo? Ah, vale. Lo he pulsado. Y ahora para abajo. ¡Hulo! ¿Cómo te has quedado? Ja. ¡Qué bueno! ¿Hay algo más que puedas mover? Pues no sé. Y para abajo. ¡Hulo! Está acojonada. Ah, tiene en el chichi el punto. Es verdad. Muevela ella, ¿eh? ¿No puedes? No, ya no. No, no me sale nada. Me salía cuando se ha movido el punto, pero ya no. Mira la botella. Ah, bien. Los papeles también. Qué guay, ¿no? ¿Qué pasa? Nos ha acojonado. Pero no te vayas, colega. A ver, muévete. A ver, te vas moviendo y así vas. Ah, vale, que puedo más. Sí. O no veía. Se ha vuelto nerviosa. Me voy, salgo, ¿no? ¿Te dejo a ti? La triángula. ¿Y si no paro? No puedo, no me hace caso. No me está haciendo callos. Dale, ¿no? Ah, o sea, es la niña que la... Ah. Tranquila, Jody. Se acabó. No me está haciendo caso. Es la niña que mantenía la puerta cerrada. Ah, qué fuerte, ¿no? He tenido que dejarlo a ver qué pasaba ahí. O sea, puedo serte desobediente. Interesante. Hostia puta, tío. Mira, 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 mira. Entonces no lo controla del todo, ¿no? Es que no me hace caso. Eso parece, porque si en principio tú no quieres, o sea, tú no quieres dejarlo. Ya. No, yo no, tú. Si no le vas a parar, yo sigo. Claro, bueno, sí, sí. En el caso, sí. La embajada. Ah, Gustavo ahí de momento está... Está molando. Joder, qué cosa más rara. Esa es la cosa rara esa. Supongo que es el alma, ¿no? Por eso se llama dos almas. Sí. Ella es la de la niña. Supongo. Sí, sí. Imagino. Coñe. Sí que ha crecido, ¿no? Mírala. En mitad a dos, ¿no? A ver, ¿quién es esa gente o qué? Anda, mira. ¿Quién es esta gente? Mucho dinero. Plan B. O sea, tiene una misión. No, no puedes hacer absolutamente nada. Lo que imaginaba. En fin. Lo más importante... Actúa normal. Si alguien te dice algo, sonríe. Entonces, ¿quieres que actúe natural o le sonríe? Pero si eres graciosa. Solo cuando me cago de miedo. Ryan, encantado de que hayas venido. Siempre es un placer, Hecamele. Quisiera presentarle a mi ayudante, Elizabeth. Ignoraba que la diplomacia estadounidense contara con armas tan arrebatadoras. El placer es mío, Elizabeth. Que me ayude, ¿no? Les devuelvo a su anfitrión. No han cambiado el nombre. Hablamos luego, amigo. A ver si saben quién es, supongo. Supongo. Me odia. Ha estado imaginando mi cabeza en un estaca. Pero creo que tú le has gustado. Sí, qué ilusión. Estrecharé unas cuantas manos. Mézclate. Busca un lugar tranquilo. Ya sabes lo que tienes que hacer. No, no lo sé. Embajador. No, no lo sabemos. Cuánto me alegro de verle. A la lleva ahí y a la. Búscate la vida, ¿sabes? Búscate un lugar tranquilo. La sofá. ¿Hola? ¿Aquí Rafa? ¿Qué dices? ¿Dónde vamos? Un lugar. Arriba, ¿no? O de la habitación. No sé si me dejarán pasar. A ver. Disculpe. De aquí ya no puede pasar. Solo personal autorizado. Vale, entonces. ¿Dónde vamos? ¿De aquí puedes pasar? ¿Qué pasa, tío? Los trompicones están en el juego. Ahí todo solado. Queda un poco raro, ¿no? No sé, vamos al lavabo, a ver. ¿Cuál es el de hombre y cuál es el de un parro? A mí aquí. Izquierda. Vamos allá. ¡Eh! ¡Comida! Ah, por parecer que tenías que ir ahí. Es que miras tú. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No sé, a ver si por aquí o algo. Hola, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Mira ahí. Ahí ha salido un punto. Hola, este es el lugar tranquilo. ¿Y ahora? Se queda ahí. ¿Vamos? No. ¡Hala! ¿Estás lista? Hay un cuadro en una habitación del piso de arriba y detrás la caja fuerte. Los documentos que estamos buscando están dentro, pero hay guardias y cámaras, así que ten cuidado, ¿entiendes? ¡Ay, may! ¡Eh! Pues ahora soy yo, ¿no? Todo tuyo. Vale. ¿Y qué hago? Uy, no me voy, ¿no? No hay nadie ya. Estupendo. Vale, la parte de arriba, ¿no? O sea, por donde tú has ido, las escaleras. Pero, espera, 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 a ver. Pero me ve la gente. Me duele muchísimo cuando te hagas. ¿Ves? Por el techo. Pero me ve la gente, entonces. Coño. No sé, yo creo que... Si vas por el techo, a ver. Por las esquinas y eso. Ah, vale, ¿ves? Lo que he hecho, pero sin saber. Vale, vale. Voy hacia abajo. Vale, vale. Vale, vale, ya he pillado. Por el techo mejor, ¿eh? Ya lo he pillado. Arriba. ¡Uy! Vale, a ver, entonces... Una habitación. Por los guardias. Espera, cuidado, ¿eh? Pero eso son puertas, tío. Sí. Ey, porque este está de otro color. Sí. Algo tiene que ver este. ¿Qué hago? ¿Aquí o pa' allí? A ver, sigue recto, a ver qué pasa. Pero no hay una puerta hablando. A ver, tira aquella puerta, a ver. Ahí está vacía. Pero ten cuidado, tira por arriba, por el techo. Sin que te vean. Pero son puertas, tío. Sí. Vale. Sí. Mira. Ese. Tiene que ser aquí. Anten. Vale. Una cosa está rara. Hola. Debe haber un interruptor. Ay, hombre. Bueno, interruptor. Para mover el cuadro. Voy, 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 voy. No, eso es la barra, ¿no? Esa. Sí. Ay, mira. Uh, o sea, hay un montón de puntos. A ver. Esos son documentos, no creo que hay allí, ¿no? No sé. ¿Me sale el punto? Vale. Uh. ¿Qué ha pasado? Que la he liado. ¿Qué hiciste? ¿Me salía un punto? Sí, sí. Ay, que me ven. ¿Qué me van a descubrir? No, no, no. No hago nada. No vale, no sé lo que dice. Pero es trampa. Vale, hay que estar alerta ahora, ¿eh? Mierda, solo ahí. Uy. No, va solo ahora. Ya pedí a ver otro modo. ¿Otro modo? Yo que sé, ve, entra a la puerta esa, a ver. ¿Y ahora qué hago yo? ¿A dónde aquí? Sí, no sé. Ah, mira, el guardia. A ver si a lo mejor tiene algo que ver. Tiene que ser aquí. Vale. Aiden, ya sabes que eres. No, pero bueno, intentaré. He intentado el justice. Mierda. Tienes que distraer a la guardia. ¿Qué hago, malabares? Mira los puntos, a ver si algo de esto... Mira atrás. ¿Está viendo fútbol? Jeje, mira, Fox. Ahora, ahora, ¿qué harás? ¿Y ahora qué hago? Punto, punto, punto. Ah, vale, voy pillando el tuquillo. Oye, qué suerte. ¿Dónde te dice? Vale. Ah, ya lo he pillado. Ahora ya nadie vigila al despacho de aquí. Debería ser seguro. Ah, vuelvo a donde estaba, ¿no? Sí. Con cuidado, ¿eh? Vale, sigue. Pero, ¿por qué aquel tiene otro color? ¿El otro día no está? Sí. No, no, sí, sí, que está. Pero ese es el que ha venido, ¿no? Porque era azul. Qué raro, tío. No sé yo, pues si al caso voy a lo que me ha dicho. ¿Y ahora qué? No, no, haz. Eh, aquí, aquí, aquí. ¿Qué es eso? Un punto, a ver. Ahí. Joder, qué movida, tío. Vale, cajones. Joder. Ahí hay un interruptor aquí. Ahí hay un punto, un punto. El otro lado, a ver. Ah, mira. Abrir más cajones. Anda. Vale, vale. Ahí hay un interruptor. Típico en las películas. Se ponen las paredes. ¿Eh? Se ponen las paredes. Vale, en las películas lo típico que también cabe en el cajón. ¡Voilá! Vale, la caja fuerte. Por supuesto. Sí que tiene seguridad, ¿no? Vamos. Hay que leer los documentos. Joder. Ah, vale. No aguanta. Hay mucho más. Voy, 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 voy. Está muy, muy jodida, hombre. Es que hay varias maneras de hacerlo, ¿eh? ¿Sí? Eso es para abajo o... No te mueves. Izquierda y derecha. ¡Eh! ¡Me toca! ¡Ah, tu turno! Ah, lo está copiando, ¿no? Sí, tío. Oye, mi mando vibra, ¿eh? La yuyo. ¡Hola! ¡Uy, qué feo! Da miedo, ¿eh? ¡Epa! Deja de vibrar, mi mando. Está muy, muy jodida, ¿eh? ¡Ostras! Ahora sí que está jodida. ¿Y si eres una baña de chicas? Es verdad, espérate, hombre. Salvada por los pelos. ¿O no? ¿Y esa? Y ya saco. No me mola nada, ¿eh? Hola. Lo siento, pero no puedo ayudarla en nada. ¿Cómo que no? Me estás quitando los papeles, capulla. Suerte. ¿Ah? ¿Qué hija de...? ¿Y yo qué me he quedado allí? ¿O vuelve solo...? Bueno, vuelve solo, supongo. ¿Qué cojones? Encima... Pero no pregunta nada, ¿no? Ha cogido papeles, ha pirado. Hostia puta. Lávate la cara o algo, ¿no? A ver, mira. Joder, macho, o sea... He hecho todo eso para nada. Se ha llevado. O sea, entonces esa sabía que... Yodi... Eso parece. ¿No estaba con pinchados? Iba a hacer algo. Con pinchados. No ha preguntado nada. Ni qué te pasa, ni eso que es, ni... Pero si ha dicho... No te puedo ayudar. No te puedo ayudar, ¿eh? No, pero si me puedo quitar los papeles, ¿no? Por eso. Vale. Volvemos, ¿sabes? Está bastante jodida, ¿eh? Vamos, que se nota mucho. Entra y ha dado la pichada así. Bueno, puede ser que le duela la barriga. Yodi, ¿estás bien? ¡No me toques! Quiero irme ya. Vale, vámonos. Uy, esto sospecha algo, ¿eh? No me gusta la cara que tiene. Te he visto. La fiesta. La fiesta es la de ahora, supongo. Lo que hemos hecho, ¿no? Hay momentos del juego que se queda como... ¿Qué? Como entrecortado, o sea que... Sí, sí, se nota... Da como parones, tío. Sí. Un par de veces ha pasado. ¿Eres pequeña otra vez? No, no. Más pequeña. Se tiene el pelo suelto. Lleva semanas suplicándome. No te irás a echar atrás ahora. No conozco a nadie. Más grande. Igual me odian todos. Y mira, este vestido es horrible. Un poquito. Mejor vámonos. Tú coge aire. No tienes por qué asustarte. Solo es una fiesta de cumpleaños. Seguro que le caes bien a todos. Será divertido y tal vez a los amigos. Claro, hombre. Vamos. Eh, tú, te toca. Ah, yo... Hostia, he dejado el mandito ahí, madre mía. Ah, ya. Oye, no olvides el regalo. Hombre, ¿dónde está el cumpleaños un regalo o...? Es que el punto blanco no lo veo bien. Es una edición antigua. Seguro que le gusta. No te preocupes. Todo va a salir bien. Bueno, eso espero. Te recojo a las cinco. Diviértete. Ok. Bueno, vamos a la fiestuki. Venga, hombre, va. Va, que tú puedes. Ser fuerte. Bueno. Lo vamos a dejar aquí, ¿no? Tú mismo. Sí. Bueno, la primera, bueno, más o menos 25 minuticos, así, 28 minutos, sí. Estos primeros minutos, la verdad que... Está molando, ¿eh? Bueno, a ver, es poco a poco. Hay que pillar la historia, la verdad que... No sé, son dos almas. Pero parece como que grande a la pequeña, la grande a la pequeña. No, yo creo... No, es igual. Yo creo que antes almas. Lo que pasa es que antes tenía el pelo así recogido y se veía un poco más mayor, ¿no? Pero bueno. Bueno, chicos, pues nada, lo vamos a dejar aquí. La verdad que estos primeros minutos está bastante bien. Es una historia que hay que estar atento porque yo creo que te despistas y estás perdido. Vamos. Como una película total. Gráficamente es brutal, ¿eh? Es muy, muy, muy bueno. Así que nada, lo dejamos aquí y continuamos en el siguiente vídeo. Un saludo. Pronto. Pronto.